Consecuencia Música Orquesta Cuando te vi por primera vez A aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez A aquel momento no puedo olvidar Que hoy me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yo hoy me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de besar Y yo la da Sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y no entiendes que me desespero Música Jujujuba Jefito Solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que si Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Una Orquesta No te preocupes